¿Qué es la Secretaría de Educación de Medellín? Alexandra Gudelo Ruiz, Secretaría de Educación de Medellín. La Secretaría de Educación de Medellín ha venido muy juiciosamente trabajando con su equipo de infraestructura educativa en un plan para atender de alguna manera todo lo que está pasando en este tema en los colegios de Medellín. De esta manera hoy tenemos 23 colegios, 23 instituciones que están comprometidas. Estas instituciones están siendo también atendidas por parte del DAGREV. Es un plan que hemos hecho con el DAGREV y con nosotros en Secretaría de Educación de modo que no se comprometan vidas y que no haya un riesgo. Hoy no hay ninguna institución educativa en la ciudad cerrada 100%. Hay una que es Corvide, que es de San Antonio de Prado, que está cerrada por su comunidad con quienes ya nos habíamos reunido desde hace dos semanas más o menos y llegamos a unos acuerdos, acuerdos que nosotros hemos venido cumpliendo de acuerdo con los tiempos que les hemos establecido y por supuesto entendemos todo el malestar que a los padres de familia esto les está generando, pero sí siempre garantizando la prestación del servicio educativo para todos los estudiantes de Medellín. Hoy hay un presupuesto muy importante que hemos ido consiguiendo con el apoyo, por supuesto, desde el alcalde de más de 16 mil millones de pesos, una intervención que haremos a través de la EDU, la empresa de desarrollo urbano. Empezaremos más o menos en 15 días, a mediados de octubre ya estaremos, ya verán los trabajadores en sitio en las instituciones educativas, en esas 23 inicialmente. Estamos también trabajando con el gobierno nacional con el proyecto de APP, de revisar algunas salidas y algunas alternativas de modo que nos permita utilizar esos recursos que ya Medellín, más de 300 mil millones de pesos, tiene apropiados como vigencias futuras. Es el 5% de 423 sedes, es el 5% que tenemos con esta anomalía, con esta eventualidad y que estamos trabajando en eso para que todos los niños, las niñas y los jóvenes de Medellín puedan llegar y seguir estando en las aulas.